Pues, pastor, yo no creo que haya sido pecado. Solo fue una copa de vino. Está bien, hermana. La felicito. Eh, ¿pero por qué te enojas, mi amor? Me dijiste que hoy querías desayunar en la cama. ¿Quién entiende a las mujeres? Aquí está la última obra del arquitecto Tanainas. No se preocupen, que no se les va a ver la cara. Yo no tengo miedo a la pandemia porque desde los años 70 tengo mi casa protegida contra cualquier virus. Aquí andamos visitando a la familia en el cementerio, sí. ¡Ay, mi abuelito quedó muerto y crocante! Muy bien. ¡Ay, qué rico, humana! ¡Cómo acaricias de rico! No, no, no pares, por favor. Sigue, sigue. Esto se siente más reconfortante que haber pagado un recibo en la diana. ¡Oh, sí! ¡Oh, la cara, la cara! ¡Mmm, qué bien, qué cómodo! ¡Oh, sí! Le estoy obedeciendo, doctor. Solo me estoy tomando un cafecito al día. Era felicito, señorita. ¡Ay, no! ¡Qué bueno es tener pacientes obedientes! Si no te gusta este video, vete a leer un libro tranquilamente. Eso sí, antes de irte, no olvides suscribirte al canal. ¡Oh, sí! Mi matrimonio fue por todo lo alto. El problema fue que los invitados tenían las manos ocupadas y no pudieron traerle galos. ¡Oh, se cayó otro invitado! Muy bien, cuéntenos, ¿y qué se siente ser la mascota en casa de evangélicos? Pues que en casa hay que orar en todo momento. ¡Aleluya! ¡Rum! Eh, el doctor me prohibió comer carne. Solo pescado. ¡Mmm, hay que obedecer a los médicos! Y a ti, perrito, ¿por qué la familia que te tenía de mascota te abandonó? Eh, no sé. Lo decidieron después de una celebración a la que me llevaron. ¿Alguien pidió un domicilio? ¡Pues aquí está su domicilio! Aquí hay otra obra civil del ingeniero Tanainas. ¡Aprendan a poner un polo a tierra cuando no hay mucho cable! Pues a mí me dijeron, vaya, tome un libro de la biblioteca. Y yo me lo tomé todito. El Ordómez por el día de hoy se terminó.